Siguiendo con los fertilizantes, todo lo que es fosfatado, fosfatado monomónico, por ejemplo, no tuvo una baja tan importante como lo tuvo la urea. Hoy estamos hablando de 800, arriba de 850, 860 dólares. O sea, bajó, pero no fue tan marcado como en el caso de los hidrogenados. Esa relación no es tan favorable, si lo miramos en términos históricos, pero no impide o de alguna forma en el conjunto no afecta tanto el margen. Después todo lo que tenga que ver con agroquímicos, el glifosato bajó mucho también. Y bueno, volvemos a lo mismo, bajaron los precios en líneas generales. Fue bastante generalizado y el aumento del trigo hace que esa relación mejore mucho. Te diría que lo único que la relación no es muy buena, todo lo que tenga que ver con costos en peso, que bueno, hoy eso cuando lo analizás en dólares está muy caro, todo lo que tiene que ver con labores, fletes, todo eso, tiene un peso que probablemente eso está por encima del histórico. Y hoy tal vez no hay una expectativa tampoco de que vaya a mejorar. Bueno, entrar en esa charla puede ser largo, pero en definitiva muchos lo resumen como posiblemente un atraso cambiario. Hay otras cuestiones por ahí más de fondo, donde reacomodamiento de precios relativos. Bueno, independientemente de la explicación que le encontremos a eso, es una realidad que en dólares lo que es labores y fletes está caro. Y es algo que, bueno, atenta un poco contra el margen, no solo del trigo, sino de todos los productos. Sí. Bueno, ahora estamos cosechando maíz y soja, con esta mejor relación de insumos-productos, con los nuevos precios del trigo, que permite que haya rentabilidad en el cultivo, aunque no sea una super renta, el productor se encuentra disponible, ¿no? Y sale a comprar insumos, creo que eso también está influyendo, en el momento justo en el que se da esta mejora en la relación de insumos-productos. Exactamente, porque la relación cambió no solo con el trigo, que uno por ahí lo analiza porque es lo que vas a producir, pero también está muy favorable para cambiar la soja o el maíz que estás cosechando en este momento, y con eso ir comprando insumos tanto para la fina ahora como para la gruesa, y eso lo vemos en la diaria. O sea, la actividad cambió notablemente. O sea, estaba todo muy, muy parado, y hoy, bueno, estamos a un ritmo que hacía un par de meses no se veía. ¡Gracias!